El conflicto con el OPSENILITO se terminó y también era muy parecido al que está haciendo usted. Actualmente se terminó tres años de anticipación, precisamente por desabastecimiento por los largos procesos. ¿Este tema lo han tomado en cuenta para esta firma del gobierno? Sí, lo hemos tomado en cuenta. Sabemos que ya hubo otros factores que no necesariamente están pasando acá, que obligaron a que ellos se tuvieran que retirar antes. ¿Usted va a llegar a la reunión con el presidente Bernardo Oreba este viernes? Si la Cancillería nos logra dar el visto bueno al corredor del convenio, sí. ¿En el caso del Estado cuánto le va a pagar un OPS? Por el primer pedido, más o menos estamos hablando de un 2%. ¿El proceso de fiscalización cómo se va a realizar? Ellos tienen dos auditorías al año por el Sistema de Naciones Unidas, uno por auditoría externa, contratado con alguna de las firmas más grandes de auditoría. Además de eso, vamos a utilizar los procedimientos que nosotros como ministerio utilizamos para transparentar todos los procedimientos de compra. ¿Con este solicitor de medicina abasteceríamos al hospital San Juan de Dios y al hospital San Juan de Dios? Abasteceríamos de los medicamentos trazadores a todos los hospitales, a todos los anchos y a todos los puestos. ¿Sí se garantizan los 45 días, ministro? No de todos los medicamentos, pero sí de los medicamentos donde UNOX ya tiene acuerdo firmado vigente. No tengo la información ahora, pues se la puedo conseguir. ¿O el nombre del mismo básico de los medicamentos? Por decirle algo, solución salina, por decirle algo, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, esos son parte de los trazadores, pero queremos meter también en la primera compra lo que son oncológicos y lo que son medicamentos para enfermos crónicos, principalmente genales, diabéticos. ¿Otros aspectos que pueda destacar de esta reunión? Que nos han provisto también información que nos va a servir al momento de que entremos a hablar de infraestructura, sobre algunas lecciones aprendidas del convenio del ICCS, pero no pienso que han quedado complacidos de lo que les hemos podido identificar, de el mecanismo AQI, transparente, público. Gracias. 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 Gracias.